Me da mucho gusto ver a los niños, disfrutar, saber que este parque se llena hoy de alegría, para mí eso es lo más bello y lo más emotivo que puede ser para mí como gobernadora, ver que las acciones pues es para la gente, que hoy puedan disfrutarlo y tener un lugar digno. Con la entrega de este parque en el barrio La Preciosa, municipio de Huamantla, hoy somos testigos de los grandes resultados del trabajo que en equipo realizamos. Inversión de 1.941.747 pesos con 57 centavos, para beneficiar a 98.774 habitantes de Huamantla. Los gobiernos no se ponían de acuerdo y a Huamantla no le iba tan bien como está el día de hoy. De dos años para acá podemos ya ver cambios. Con todo esto gobernadora debería ver cómo está nuestro parque, todos los días se ve hermoso con tantos niños aquí jugando, de verdad gobernadora, muchísimas gracias gobernadora. Este proyecto es un proyecto que desde mi llegada pensé cómo empezar a hacer realidad sueños que uno traía, sabía cómo estaba en muy malas condiciones y así como eso pues llegar a todos los rincones del Estado. Todos juntos hagamos una nueva historia para que Huamantla brille con todo su esplendor. Muchas gracias.